Lendoiro, hasta Hacienda llora a Messi. Lendoiro lamenta la visión limitada de Javier Tebas y no haber intervenido para frenar la salida del verdadero valor de la máxima competición del fútbol español, los futbolistas con talento. Dice Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo de Acoruña, en su último artículo escrito que cuando celebrábamos el éxito de los Olímpicos Gallegos, un bombazo informativo paralizó todo el deporte mundial, el Barça anuncia la marcha de Messi, recuerda. Para el exdirigente deportivista una mala noticia. No era un rumor. La triste realidad nos llevaba a vivir, de forma tan absurda como inesperada, uno de los episodios más dolorosos de la historia del fútbol español. Era demasiado duro ver marchar al mejor jugador del mundo, después de la salida en los últimos años de Cristiano y Neymar. Se habían ido las tres grandes figuras mundiales en cinco años, lo que obliga a reflexionar sobre el valor real de la liga y sobre la dependencia de que cuenten con grandes estrellas Madrid, Barça, Atleti, reflexiona. La marcha de Messi es para Lendoiro un golpe insuperable que tiene varios culpables, entre los que también cita al propio jugador. Estoy convencido que este daño, quizás irreparable, no se le puede imputar a una sola persona, porque, aunque Tebas, Laporta y Messi no quieran asumir la cuota de responsabilidad que les corresponde en este sinsentido, es evidente que todos ellos han influido en este lamentable final. Es posible que los tres pensasen que les asistía la razón, pero entre todos lo mataron y él solo se murió, explica con ironía. El reparto de culpas lo analiza de la siguiente manera, el Barça lo justifica en su maltrecha economía, cuando ésta queda más tocada, porque a la marcha de Messi se le unen sponsors y otros ingresos que genera, muy superiores a su salario. Tebas, como Pilatos, se lava las manos con CVC, antídoto que entendía suficiente, pero que, según Laporta, era un caramelo envenenado. ¿Y Messi qué, si de corazón quería seguir como culé en duda tras su presentación en París pudo ver el farol del club si le preguntase al Barça cuánto le podía pagar? En todo caso, para el público siempre será el bueno de esta película, mientras que se debatirá si el malo es el presidente del Barça o el de la Liga. El feo está claro. Para el exdirigente Blanquiazul la teoría de Tebas, que ha utilizado las redes sociales para defenderse, no se sostiene. La coartada de Tebas, con los 2.700 m barra euro de CVC, se viene abajo como un castillo en la arena con la primera ola. Es demoledor. No soporta ni una multiplicación. Si CVC recibe el 10% de los ingresos de la Liga durante 50 años, partiendo de los 1.700 m. De hoy nos llevaría a una percepción total por CVC cercana a los 10.000 m barra euro por los 2,700 m barra euro que entregarán, con la obligación de los clubes de dedicar el 70% a infraestructuras, el 15% a reducir deuda y el 15% para fichajes. Para el endoiro el anuncio de la Liga es un escándalo y sospecha de los beneficios que beatifica su presidente. Un negocio escandaloso huele muy mal que, curiosamente, también tendrán que sufrir en esos eternos 50 años los clubes que hoy no figuran en la Liga. Entre ellos están clubes fundadores de la LFP que seguro que retornarán como el Deportivo, Racing, Murcia, Hércules, Recreativo, Córdoba, y que, ni esos, ni otros clubes que contribuyeron a consolidar la Liga en sus casi 40 años, van a percibir la parte proporcional que les debería corresponder, si ese préstamo loco se lleva a cabo, argumenta. La salida de Messi es una operación suicida, a juico de César Lendoiro. Una decisión que sólo el tiempo podrá resolver. Sólo por lo exigido que se podía encontrar la porta al igual que hoy otros muchos presidentes casi tan necesitados se puede entender que de entrada viese bien el acuerdo la Liga C-UVC. Por experiencia presidencial conozco esos momentos en los que buscas una solución casi imposible a los problemas que sólo el tiempo los resuelve. La porta, de inicio, vio la luz al final de ese túnel tenebroso, visión que se le borró, o le borraron, al estudiar mínimamente una operación más que suicida, reflexiona. ¿Qué es la llave para cerrar el candado? Motivadas por la COVID, con mayor incidencia en los grandes equipos. Debió flexibilizar a todos los clubes ese control económico, como han hecho otras ligas europeas, y en especial Francia, que, gracias a eso, se llevó el premio gordo, la llegada de Messi, puntualiza. Sobre la implacable justicia de Tebas, Lendoiro realiza la siguiente comparación. Y que no se me diga que los principios de Tebas son inamovibles son como los de los famosos hermanos, porque, al catalogar a Jimmy como ultra, tomó decisiones fulminantes e injustas, y hoy, con toda la razón, insiste en exigir en los tribunales que condenen con dureza a sus asesinos porque, a mayores, se trataba de tomar medidas que favorecían a la inmensa mayoría de los clubes de la liga, defiende el expresidente. Para Lendoiro, Tebas ha convertido la liga en un cementerio. Ahora es posible que lleguemos a ser los más ricos de este cementerio futbolístico, si sumamos al rígido control económico, el préstamo leonino de CVC. Si tendremos estadios preciosos, impresionantes sedes sociales, ciudades deportivas únicas, pero habremos perdido a todas las principales figuras futbolísticas y habremos visto emigrar a una muy buena parte de nuestras más destacadas promesas. Los números al Lendoiro no le salen, la marcha de Messi es un negocio ruinoso. Nadie gana. Todos pierden. Hacienda llora la marcha de su mejor cliente. La liga dice adiós a su jugador bandera y sus clubs dicen adiós a un día de gran fiesta con taquilla garantizada, pero los que perdemos más, y sin culpa alguna, somos los enamorados del genio, incluidos aquellos a los que los blaugranas nos han hecho más de una perrería gorda, resume. Las salidas de los futbolistas más laureados de la liga española hacia otras ligas europeas han rebajado el valor de marca de la competición dirigida por Javier Tebas. Es una conclusión que Lendoiro visualiza con el siguiente ejemplo. La cruel realidad la vivirá Javier Tebas cuando acuda a vender los derechos televisivos de los próximos años y le pregunte a su espejo mágico espejito, espejito, sigue siendo la Liga Santander la mejor liga del mundo. La carcajada del genio del espejo lo va a escuchar la pérfida madrastra de Blancanieves. A juicio de Augusto César Lendoiro no haber intervenido en el bloqueo de la fuga del talento del fútbol español solo puede producirse por una circunstancia. Tebas, con su actitud, nos deja claro que no le gusta el fútbol. Se cree, él y algún club, que los contratos televisivos no los ha conseguido gracias a que el Madrid y el Barça contaban con Cristiano, Neymar y Messi. Está convencido que los ha logrado por su gestión. Un ego que le aconseja minimizar la salida de los cracks. En consecuencia, el presidente del fútbol español está para firmar grandes negocios, sin importar la materia prima que vende. Javier sí disfruta, y conoce bien, el negocio del fútbol, y por eso exige campos con iluminación perfecta, en los que drones y cámaras de última generación ofrezcan imágenes de una calidad insuperable, pero parece desconocer que los actores de la película que quiere comenzar a rodar no están al nivel de esa tecnología punta. Lendoiro lamenta que Tebas tenga una visión tan a corto plazo del negocio que representa. ¡Qué pena que tenga esa visión tan limitada! Espero que, ya que el director no se entera, sea el productor de la cinta el que le grite, una y mil veces, que el dinero tiene que estar en el campo, pero en los artistas y no en la moqueta. Si por él fuese seguro que la alfombra para jugar no sería verde sino roja, como en los Oscars. Javier Tebas hoy ha presentado el nuevo acuerdo cerrado con el fondo CVC y ha lanzado un mensaje a los nuevos dirigentes del Deporrivo. Hemos pensando en equipos como el Deportivo de la Coruña que han contribuido al crecimiento de la liga. Si ascienden recibirán 30 millones de euros el año que viene.